Se fueron las participantes de la novena competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Caxi Baby junto a I'm Gonna Shine. Se quedan en las últimas posiciones. Viene Pretty Tarsie a tomar la punta. Saca tres cuerpos de ventaja sobre Masleff que se coloca en el segundo lugar. Por fuera se moviliza Frit by Magis en el cuarto lugar. En el cuarto lo hace Night Cruiser junto a ella. Por fuera se moviliza Miss Accelerate más atrás. Lo está haciendo Frankly All Good. Luego viene movilizándose Caxi Baby recuperando posiciones. Por dentro está Lex Lenn y se queda en la última posición lejos. I'm Gonna Shine. 22 exactos. El parcial de los primeros 400 metros con Pretty Tarsie en punta. Sigue acechando por la parte exterior de la pista la favorita Masleff. Hacia adentro viene la número tres Night Cruiser. Ingresan en la recta final. Centro de cancha. Masleff viene a buscar la punta. Insiste por dentro. Pretty Tarsie domina. Masleff con Santos Rivera. Toma un cuerpo. Dos. Tres. Lo demás. Fue fácil. Hack Trick para Santos Rivera. Masleff gana la última de Golden Gate Fields. El segundo es para Mix Accelerate. Tercera Night Cruiser. Cuarta. Lex Lenn. Test. codica. too stay. Por haut las cintas. Busachel.